la mala hostia que llevo yo hoy es brutal una hoy hay huelga de autobuses vale me parece muy bien totalmente respetable fantástico qué pasa llego a la parada para ir a trabajar he salido antes por supuesto llegó a la parada para el coger el autobús para irme a trabajar me pone cinco minutos digo ya posible bien cinco minutos mis cojones eso no ha sido cinco minutos han sido 25 bueno eso ha sido la guerra o sea yo donde lo he cogido he tenido la gran suerte de que había sitio y me he podido sentar pero han empezado a subir personas las paradas llenas pero a tope ha habido ya un momento en el que ya no cogían más gente ya no les dejaban subir el problema es que había gente que se metía por detrás y lo que hacía es que las personas que tenían que bajar no podían bajar porque se estaban subiendo gente bueno bueno eso ha sido e increíble pero es que ahora salgo de trabajar me voy a la parada de bueno voy a coger el autobús a ver qué tal porque sé que van pues servicios mínimos y sé que vale ahora hola no existo bueno así que hay servicios mínimos y entonces sé que hay menos autobuses vale lo entiendo tengo que esperar pues espero hoy he tenido suerte venía justamente un autobús hemos tenido que hacer un poco de espera porque hace la parada esa desregulación pero bueno bien me he sentado nada más subir casi siempre si puedo me siento nada más subir el primer asiento que hay a la izquierda que va solo no molestas a nadie nadie te molesta y yo ahí con mis casquitos también bueno mitad de camino y de repente sube una señora de aproximadamente 10 años más que yo no una señora mayor que tiene preferencia no una mujer embarazada no una persona que tenga cualquier problema que le impida estar de pie no no una señora un poquito más mayor que yo y hace así cabello con los cascos me hace así y yo sí perdona te puedes quitar para que me siente yo sabéis quién es la subnormal que se ha quitado y le ha cedido el asiento para que se sentase la señora yo yo porque no sé porque me ha sabido mal decirle señora porque usted tiene más derecho que yo a sentarse aquí lo podría haber dicho sí lo he dicho no porque porque soy tonta si es que no tiene otra otra cosa es que soy tonta hombre ha habido una chica que me ha mirado y todo y se queda así dice no no lo entiendo digo no no yo tampoco pero me he levantado o sea es que soy imbécil tío pero qué tío tío imbécil bueno lo peor de todo es que yo bueno pues me he ido para la parte de atrás flipando un poco por uno ser tonta y dos lo que acababa de pasar bueno me voy para la parte de atrás y pensaba que había un sitio resulta que no que había un niño ahí sentado tal chiquitín entonces nada me he ido a mirar a ver si había más y había un sitio de estos reservados para las personas mayores y he dicho juan laura no te vas a sentar aquí porque es para personas pues embarazadas personas mayores etc y me he puesto al lado pero no me he sentado ya una chica que tendría 20 años me dice me dejas por favor para sentarme y ahí sí que he dicho lo siento pero va a ser que lo dicho no lo siento voy a sentarme que me ha sabido fatal hablarle así a la chica decirle eso y sentarme en ese sitio pero es que no me salía ya del toto que una señora más mayor que yo por unos años me quita un sitio normal y luego una cría me voy a quitar un sitio para personas más mayores pero esto que es o sea como puedo ser tanto un tallo o sea es que es que es que es que bueno dicho esto que lo que me da rabia es que pasen estas cosas en el autobús porque yo siempre intento sentarme en sitios que sean para gente normal y vamos a poner normal entre comillas porque me refiero a estos asientos generales digamos para todo el mundo pero luego siempre están los es que son especiales que están reservados para gente mayor gente con algún tipo de problemas mujeres embarazadas mujeres con niños y yo esos no los quiero tocar nunca nunca y si bien una es y por equis me acabo sentando un día en uno de esos y tiene una señora mayor es que no me hace falta ni siquiera que me digan te puedes levantar pero es que me da rabia que una señora normal y corriente me haya hecho levantarme es que también porque yo soy tonta perdida y no sé decir que no me sabe mal y sé que entonces hubiese empezado a decir es que la gente joven perdona o sea yo soy gente joven para que para cuando os conviene que me quite del asiento y os lo ceda porque luego no lo soy entonces no sé qué sé yo qué